El terreno es propiedad de la familia Mendoza. Entonces él está bloqueando, tratando de, ya le ganamos tres juicios, ya le vinculamos a proceso a los policías que torturaron a mis hijos, ya le metimos un recurso porque iniciamos un juicio de procedencia para que Abel Gallardo fuera desaforado. Ya tenemos de derechos humanos la recomendación contra Abel Gallardo, ya lo estamos demandando penalmente porque hoy no tiene fuero y hoy venimos a que solicitarse habrá investigación para ver las actividades ilícitas que comenta el presidente municipal de Abasolo y el secretario junto con el mando único ese que mandaron allá en vez de arreglar las cosas anda de ratero. Y dos, el asunto de la inversión, sí se ha dado mucha inversión en Guanajuato pero desafortunadamente no ha sido en las calles, no ha sido en el desarrollo humano, ha sido más, y lo digo con, de veras, lo digo en llamadas de atención ha sido para poner las automotrices, las de clústeres, porque a nosotros a la UCOPI en tres años de administración de cincos de vida, que somos de una organización con miles de militantes, no hemos recibido nada. O sea, no ha habido inversión en viviendas, no ha habido inversión social ni en desarrollo humano. Entonces, sí, ciertamente el gobernador tiene el dato a la mejor de inversión, pero no ha sido en el desarrollo humano. Y la paz, la paz solamente es la paz de los panteones para nosotros. Para la investigación, que se le abra una auditoría, porque el baile de los millones en Irapuato para muchas cosas se han anunciado, para el teatro, o sea, para obra pública, y resulta ser que no hemos visto nada. Irapuato está más jodido que cuando llegó Sixto. O sea, vean las calles, vean el entorno de Irapuato, vean las salidas, las entradas, las calles, las colonias, y estamos más jodidos que cuando llegó Sixto. ¿Por eso se denuncia del gobernador de un municipio para la investigación? Bueno, en el asunto de... Gracias. 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 Gracias.